¿Qué es la microeconomía? En términos generales, la economía de empresas. La economía de empresas, lo que estudia es la producción de las unidades de producción, o sea, es decir, la producción de las empresas como tal. La microeconomía, de alguna u otra forma, precisamente estudia la economía de la empresa, que es una rama que estudia las funciones, los criterios y los objetivos de la actividad empresarial. La economía empresarializa algo que es esencial en los sistemas económicos que la mayoría del mundo, que son las empresas, eso es lo que estudia la economía, la microeconomía, perdón, la microeconomía. Esto no es más que un conjunto de factores productivos que crea cadena de valor en la elaboración de bienes o servicios. Esto además debe satisfacer necesidades de los clientes que demandan a través del mercado. De alguna u otra fuente, la microeconomía se basa en la estadística, en la matemática, en la psicología, en la sociología, porque uno de los factores muy importantes o básicos, de los aspectos básicos que más estudia la microeconomía, es el mercado. Y es donde vamos a retomar la atención a partir de hoy. ¿Qué es el mercado? De alguna u otra forma, el mercado en economía es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes o servicios entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado donde exista cierta competencia entre los participantes. Otro concepto de mercado, de uno de los personas que más saben en el área, que es Philly Cotter, me dice que el mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo en particular que pueden satisfacerse mediante una relación de intercambio. Entonces, hagamos también de que los mercados, de alguna u otra forma, se pueden clasificar atendiendo el número de oferentes y demandantes. Este consejo ya lo voy a retomar en una próxima lámina que está mejor explicado, pero en esencia los mercados o los tipos de mercado, en todos los mercados, para explicar un poco la lámina, se producen bienes o servicios o productos o servicios. Y de acuerdo a esa oferta y a esa demanda, pueden haber mercados de competencia perfecta, de monopolio, de oligopolio, de competencia imperfecta, entre otros. ¿Qué es cada uno de ellos? Ya vamos a ver un análisis detallado de lo mismo. Es este que le contaba a continuación. ¿Cómo se clasifican los mercados? Desde el punto de vista geográfico, y cito el autor, que lo pueden leer en su material, podemos hablar de mercados internacionales. Obviamente son todos aquellos mercados que están fuera de las fronteras del país o del país en el cual habitamos. Hay mercados nacionales, que es todo aquel mercado que está dentro del país que podemos estar habitando. El mercado regional, que es todo mercado que es dentro de la región en la cual nos desenvolvemos. Mercado de mayoristas, por llamarlo de alguna forma, que se vende un solo al mayor y probablemente se distribuye a partir de ahí para empresas que vendan al detalle. Mercado municipal, mercado local, entre otros. Todo bajo una perspectiva de la geografía, la clasificación geográfica de los mercados. Ahora hay otro tipo de clasificación que sea de acuerdo al cliente. Entonces hablamos que puede haber un mercado consumidor, que precisamente en este mercado se adquieren los productos o servicios para el uso personal. Todo lo que podemos adquirir, por ejemplo, crema dental, jabón, camisas, zapatos, todo es dirigido para el uso personal del mercado del consumidor. Luego hablamos del mercado del productor industrial, que está formado por individuos o empresas u organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios. Es sencillamente donde se compran los bienes llamados, bienes intermedios. Y estos bienes intermedios a su vez son procesados o son transformados para convertirlo en lo que se llama un bien final o un bien del consumo. Entonces todas las empresas e industrias que se dedican a la transformación de la materia prima para convertirlo en un bien final, se llama un mercado de productor o un mercado industrial. Particularmente prefiero que le digamos industrial, que se relaciona más con la industria del procesamiento, la materia prima para convertirlo en un producto final. El mercado, desde el punto de vista también de los clientes, de revendedores, es aquel mercado que está dirigido a, precisamente como su nombre lo indica, a personas que compran al mayor y que vuelven a vender o revenden esta mercancía al de tal obtenido algún tipo de ganancia o por el diferencial del precio. Entonces, venden barato y compran caro, ¿no? Es en esencia lo que quiere decir esto. Y el mercado de gobierno que está formado por las instituciones del gobierno, los sectores públicos que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones, para mantener seguridad y entre otros. Luego, podemos ver el mercado desde el punto de vista del tipo de producto. Hay bienes de mercado de productos o bienes, ¿ok? Son todos los bienes tangibles, los que puedo tocar, medir, palpar, sentir, oler, ¿ok? Medir, ¿ok? Son bienes o productos, como se le llama, ¿no? El mercado de servicios, entonces, este es el mercado que está conformado, qué sé yo, por hospitales, colegios, clínicas, agencias de viajes, hoteles, que es lo que prestan son servicios, ¿no? Es algo que yo no puedo tocar, medir, pero sí lo puedo percibir a través de la sensación de bienestar que me puede dar esa empresa de servicio por el, valga la redundancia por el servicio al cual me prestan. Vamos a un hotel y nos prestan un buen servicio, es el mercado de servicios. Luego hablamos de lo que se llama el mercado de ideas, ¿ok? Entonces, de alguna u otra forma, es un mercado donde, que es el mercado de emprendedores y este mercado de emprendedores es donde empiezan a surgir y a desarrollarse las grandes ideas para la producción de nuevos equipos, herramientas, servicios, etc. Y hay otro tipo de mercado, o sea, el mercado de lugares, que está compuesto por empresas, organizaciones y personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ¿ok? O se pudiera, o se pudiera catalogar que es un mercado, el mercado inmobiliario, de alguna u otra forma, es un mercado de lugares, ¿no? Porque alquilar no venden algún lugar, valga la redundancia, donde podamos tener una nueva vivienda, o una empresa, o una oficina, un galpón, etc. Entonces, lo llamamos, estos autores, que son Laura Fischer y Jorge Espejo, que son los autores que estamos utilizando para esta clasificación, lo llama mercado de lugares. Otra clasificación del mercado, de acuerdo al autor Kotler, es el mercado de materia prima, que es el que llamamos en clase anterior o en la primera clase, el mercado de factores de producción, específicamente el factor de la materia prima, ¿ok? Donde adquirimos, precisamente, esa materia prima para la producción de bienes o servicios, el petróleo, la ganadería, la agricultura, que vienen precisamente, o que se pueden convertir en materia prima para la producción de algún producto final de consumo, como, por ejemplo, pueden ser alimentos, o puede ser gasolina, es lo que llamamos mercado de materia prima. Mercado de fuerza de trabajo, pues, precisamente es esta, donde, cuando, también es otro factor de la producción, como ya lo comentábamos, realmente, si me preguntan, pudiéramos estar llamando esta clasificación de acuerdo a los factores de la producción, porque lo estamos nombrando los tres, tierra, tierra, trabajo y capital, y cuando hablamos, entonces, de fuerza de trabajo, estamos hablando de la mano de obra. Precisamente, precisamente, hay un mercado, hay oferentes de mano de obra para trabajar en alguna empresa, un oficio determinado, y puede haber momentos donde hay demandantes de mano de obra, o sea, empresas que están buscando personal para contratarlas e integrarlas a su proceso productivo. Por eso, por eso, por eso se llama un mercado de fuerza de trabajo, o un mercado de trabajo, ¿no? Y está, por último, el mercado de dinero, que es el mercado cambiario, el mercado financiero, que puede ser monetario, puede ser de capitales, puede ser de crédito, puede ser monetario, Y es precisamente donde están las grandes empresas productoras de dinero o tenedoras de dinero, como son los bancos, que reciben los depósitos del público y lo colocan a nivel empresarial como crédito, teniendo ello una ganancia por el diferencial entre la tasa pasiva, que es la que paga el banco por tener nuestro dinero en la misma, y la tasa activa, que es la que cobra el banco por prestarnos dinero. Entonces esa diferencia entre el mercado, entre la tasa activa y la tasa pasiva, es lo que se llama el expreso financiero o el margen de ganancia de este mercado de dinero. Y luego entramos en la siguiente lámina, que tengo un problema aquí con la computadora. Entramos a un mercado de no clientes, donde podemos hablar del mercado electoral, y un mercado de donantes, donde podemos estar hablando de personas que se dedican a donar sangre, o cualquier aporte que puedan hacer al mercado, a los centros de salud enfermos que necesiten algún tipo de recurso humano, literalmente hablando. El mercado votante, lo que llamamos los famosos electores, que son los que quitan o colocan gobiernos dentro de un sistema económico específico. Y por último, llegamos a hablar de lo que es el mercado de competencia, o el mercado según la oferta y la demanda, como me gusta llamarlo mío, como prefiero llamarlo yo, donde podemos ver que hay mercado de competencia perfecta, de competencia monopolística, mercado oligopolio, y mercado de monopolio. Empezamos de monopolio hacia el de competencia perfecta, donde decimos que el monopolio es cuando hay un solo productor de algún bien o algún servicio en el mercado. En este caso de Venezuela tenemos un monopolio de Estado con los servicios públicos, tenemos una sola empresa que ofrece servicios eléctricos, una sola empresa que ofrece agua mediante tubería, una sola empresa que ofrece gas doméstico, una sola empresa que produce la gasolina. Entonces, estamos hablando de monopolio de Estado en muchos de los servicios básicos que tenemos en nuestro país. Precisamente, el producto que ofrece el monopolista no tiene ningún bien que se comporte como un sustituto del mismo, ¿ok? Como sustituimos al servicio eléctrico, por ejemplo. El monopolista tiene total poder de fijación en el precio de la mercancía y de distribución de la misma incluso, ¿no? Como lo vemos en Venezuela. Entonces, básicamente, eso es lo que es el mercado monopolio. Un solo oferente para todo el mercado. Luego hablamos del mercado de oligopolio. Hay que arreglarlo. Es una oligopolio. Donde dice que hay pocos vendedores en el mercado. La teoría dice que cuando hay menos de ocho vendedores de un producto o servicio en el mercado, estamos en presencia de un mercado oligopólico. Pongamos el caso de Venezuela, que es el país donde estamos todos los oyentes de esta clase. Y en Venezuela, por ejemplo, tenemos un mercado oligopólico en cuanto a las empresas que prestan el servicio de teléfono y celular. Porque nada más hay tres grandes marcas. Igualmente pasa en el sector cervecero. Igualmente pasa en el sector de bebidas gaseosas o refrescos, como les conocemos coloquialmente. Entre muchas otras, esos son mercados oligopólicos. ¿Por qué un mercado oligopólico? Pues cumplen las características de lo que estamos conversando en la presente clasificación. Hay pocos vendedores en el mercado. El producto que ofrecen puede ser homogéneo o heterogéneo. Existen barreras de entradas en el mercado. Nuevas empresas tienen dificultades para entrar al mercado. Las empresas tienen poder para fijar el precio de sus productos, entre otras cosas. Ahí les coloco los ejemplos que acabo de nombrar. Luego existe un tipo de mercado que es un poco más difícil de ejemplificar o de dar un ejemplo, que se llama el mercado de competencia monopolística. Donde las características de este mercado me dicen que existe un gran número de vendedores y consumidores. El producto que se intercambia es heterogéneo, o sea, es muy distinto. Es decir, los productos que se intercambian tienen ante los ojos del consumidor. Si esta diferencia se comporta como sustitutos cercanos. Pudiera ser una Coca-Cola, valga la marca, con un té. Son totalmente distintos, pero los podemos sustituir uno con el otro. Las empresas en la de ofrecer un producto diferenciado tienen cierto poder para fijar el precio. Los agentes que intervienen en el mercado tienen perfecto conocimiento del mismo. Y existe perfecta movilidad de los factores. Las empresas que participan en este tipo de mercado pueden entrar y ser fácilmente del mismo. Por ejemplo, los libros, restaurantes, cereales, ropa, entre otras cosas. Y luego hablamos de la competencia perfecta. Entonces yo siempre les coloco como un ejemplo. Cuando hay una... ¿Cuántas panarias habrá en su ciudad de origen? Probablemente me digan muchas. ¿Cuántas personas comemos pan? Probablemente me digan muchas. Entonces, cuando estamos en un mercado donde hay muchos oferentes contra muchos demandantes, estamos en presencia de un mercado de competencia perfecta. Algunas de sus características me dicen, existe un gran número de vendedores y consumidores. Ninguno tiene la posibilidad de influir sobre el precio del mercado. El producto que se intercambia es homogéneo. Ante los solo consumidores, el servicio de productos que se le venden a los oferentes es idéntico. Los agentes que intervienen en el mercado tienen perfecto conocimiento del mismo. Existe perfecta movilidad de los factores. Las empresas que participan en este mercado pueden entrar fácilmente del mismo. Por ejemplo, el mercado de las verduras, de las ferias de verduras, esas cosas, pudiera catalogarse un mercado de competencia perfecta. ¿Qué variables pueden influir dentro de las políticas empresariales o microeconómicas? Pues, como les he comentado en varias ocasiones, las políticas macroeconómicas están íntimamente legadas con lo que se hace en cualquier empresa, con las políticas microeconómicas. Porque se toman en cuenta la inflación, la devaluación, el Producto Interno Bruto, los aranceles, las políticas de importación y exportación que puede haber en un momento determinado, la tecnología, la estabilidad política, todo eso influye dentro del comportamiento microeconómico de las organizaciones. Entonces, uno sin el otro no pueden estar, ambas se complementan. Entramos a hablar un poco de lo que es la demanda. Ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Sencillamente lo repaso brevemente porque estoy seguro que en la clase pasada lo hablamos. Me dice, la demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y unas condiciones dadas en un momento determinado. Algunos de los factores que determinan la demanda, el precio del bien, si el precio, tenemos que identificar si el precio es alto, medio o bajo. El ingreso del consumidor, si los ingresos que poseemos nos dan la capacidad de comprar productos que tengan un precio alto, o por el contrario, no tenemos capacidad de compra para esos productos que tengan un precio alto, porque es el ingreso de cada uno que nosotros podamos tener. El precio de otros bienes, como bienes sustitutivos, si con la conca en la Coca-Cola, la margarina con la mantequilla, son bienes sustitutivos. Son complementarios, como les comenté en la clase anterior, los carros o automóviles con la gasolina. Una vez que compramos automóviles, inmediatamente nos volvemos consumidores de gasolina. Los gustos y preferencias del consumidor atiende a algo muy intrínseco dentro de cada uno de nosotros, que es el por qué nos puede gustar un color, un sabor, una textura, lo que fuese. Porque está dentro de la esencia humana, el factor más humano de todo lo que les estoy comentando, y quizás el más subjetivo, pero al final también el mejor formado de todo, porque está dentro, sale dentro del interior del sentir humano. Otros factores físicos, cercanía física, condiciones físicas, psicológicos, mora, económicos, se relaciona con la relación costo-beneficio, ¿no? De repente puede que me cueste un poco más, pero el beneficio que tengo es superior, con respecto a uno que el precio sea un poco más bajo, pero el beneficio es sumamente, o no tiene beneficio, ¿no? El rendimiento es sumamente mal. Hablamos también de los tipos de demanda, de acuerdo a sus oportunidades, conversamos también en la última clase, demanda insatisfecha, satisfecha, satisfecha saturada y no saturada, donde hablábamos que la insatisfecha es igual a la oferta menos a la demanda, la satisfecha es igual a la oferta igual a la demanda, la saturada me dice, no soporto una mayor cantidad de bienes y servicios, la satisfecha no saturada, el mercado puede aceptar una cantidad adicional de bienes y servicios con ayuda publicitaria. Luego hablamos en relación a su necesidad y bienes necesarios, la alimentación, vestidos, viviendas, las joyas y cualquier lujo puede ser un bien sustentable. Luego hablamos de acuerdo a su temporalidad, continuamente demandamos educación, servicio eléctrico, agua, alimentos, y sin necesidad, a veces la demanda continua, la demanda cíclica tiene que ver con los periodos de la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa, etc. Por último hablamos de acuerdo a su destino, hablamos de demanda final, que son aquellas hechas por los productos finales, y la demanda de bienes intermedios, que es precisamente toda aquella demanda de productos que tienen que ser elaborados o procesados para finalmente convertirse en un producto final. Hablamos de la oferta, esto no lo habíamos conversado, lo leo más detalladamente, me dice que la oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas en un momento determinado. Un poco lo que les comenté anteriormente, pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista de que soy yo quien lo estoy ofreciendo, soy yo quien lo estoy produciendo, o soy yo quien soy un empresario, desde el punto de vista de hablar de una primera persona. Aquí nos vamos a ubicar desde el punto de vista del empresario, del productor. La oferta también se puede definir como la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos a un precio determinado en un momento dado. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar valorar la redundancia de la oferta? Tal cual lo dijimos en la demanda, el precio del bien afecta a la oferta, el precio de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital, la maquinaria, el precio de cualquiera de estos factores puede verse influenciado directamente a la oferta. El precio de las materias primas, todo lo que tiene que ver con la materia prima del producto o servicio que estamos haciendo, al afectarse algún componente de ese producto o servicio que sea materia prima, se puede ver afectado la oferta. Precio de otros bienes es sencillamente identificar a la competencia, quiénes son los mismos que están haciendo, quiénes son los que están haciendo lo mismo que yo en el mercado, ¿no? Precio de otros bienes, de otros competidores, de otras marcas igual o similares a la que el oferente o empresario está ofertando. Y por último, la tecnología existente tiene que ver con todo lo que es la tecnología propiamente hecha como la conocemos hoy día, redes sociales, equipo de teléfono celular, telecomunicaciones, internet, etc. Pero también se tiene que asociar con las herramientas, maquinarias, equipos de última tecnología o de punta, como se llama, necesarios o actualizados para mejorar los procesos productivos de cualquier empresa u organización. Por ejemplo, si estamos haciendo pan, bueno, una rebanadora de pan de que pueda rebanar pan en menos minutos que la que existe hace 10 años. ¿Qué es tecnología existente? ¿Cuáles son los últimos avances de las maquinarias propiamente dichas encargadas de la producción de ese bien o servicio que estamos ofertando? Esto un poco ya lo conversamos, los tipos de oferta lo mismo que los tipos de mercado, lo digo pública, ya hablamos que eran menos de 8 en el mercado, colocamos el ejemplo de las empresas de teléfono celular en nuestro país. La monopólica dijimos que era uno solo en el mercado, la oferta perfecta es que pueden haber muchos oferentes para muchos demandantes. Finalmente, terminamos con los conceptos de oferta, de empresa, donde decimos que la empresa es una institución, estoy leyendo el segundo párrafo, que contrata los recursos productivos, los factores de producción, como ya se los nombré, y los organiza para producir y vender bienes y servicios. Ampliando un poco la idea de lo que les acabo de leer, me dice que lo podemos escribir también, como la unidad de producción, que mediante la combinación del capital y el trabajo, elabora, transporte y distribuye productos entre los consumidores u ofrece servicios. De tal manera que por medio de la inversión de capital, de bienes instrumentales de los directivos, se obtiene o pone a disposición la colaboración del trabajo. Bienes de consumo que, al ser vendidos o transportados, permiten obtener de nuevo el capital más una unidad, que es el objetivo de la misma. Entonces, esto es un poco más complicado, pero básicamente lo que trata de decir es que es la unión de los factores de producción en pro de la producción, valga la redundancia, de algún bien o servicio, ideados o visualizados para satisfacer la necesidad, una necesidad específica en un entorno específico. El objetivo de una empresa, ¿cuál es? Terminamos con esto para continuar la siguiente clase, el siguiente encuentro, entrar al punto de producción y costos. Pero el objetivo de cualquier empresa, ¿qué es? Maximizar los beneficios económicos. Toda empresa busca siempre tener la mayor ganancia posible. Y obviamente toda empresa también busca siempre minimizar sus costos de producción, mientras más bajos sean los costos para el empresario y mejor, mientras más ganancia pueda obtener el empresario, también es bastante ventajoso para el mismo. Y por último, hablamos de lo que es la productividad. ¿Qué es la productividad? Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, trabajo, capital, tiempo, tierra, etc. ¿Ok? Un poco lo que ya les comenté de los factores de la producción. Y me dice, es la relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para obtener este producto referido a una unidad de tiempo. Este concepto me lo complementa un poco mejor. Bueno, dice, el objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado. Entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizado o un mínimo de recursos. Es decir, cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto mayor será la eficiencia. De este modo, la productividad nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto produce un mes? ¿Un produce al mes un trabajador? ¿Cuánto produce una maquinaria? La respuesta, bien, se podría hacer 30 unidades o 0.025 por hora de trabajo. Entonces, ahí vemos un ejemplo bastante claro de lo que es el rendimiento o la productividad. ¿Cómo se calcula la productividad? La productividad se calcula en la producción obtenida sobre la cantidad de factor utilizado. Entonces, supongamos que sean 1.000 unidades entre 10 personas que es el factor humano. Ahí me va a dar un número específico que es la productividad. O 1.000 unidades entre 5 máquinas me va a decir cuánto produjo cada máquina. O 1.000 unidades entre 1.000 bolívares o dólares ahí me va a decir cuánto es la producción atendiendo al factor capital y cada otra cosa. ¿Por qué es importante medir la productividad? Porque para una empresa la productividad es un factor determinante del crecimiento económico. Mientras más productiva sea la empresa significa que a nivel macro fíjense que aquí hay una variable micro que se entrelaza con una macro mientras más haya crecimiento económico o en una empresa habrá más crecimiento económico en el país por lo tanto macroeconómicamente también será sumamente importante que las empresas a nivel microeconómico crezcan. La productividad implica ahorro de costos y ahorro de tiempo. ¿Ok? Mientras más bajos sean los costos y en menos tiempo lo haga estoy siendo más productivo por cómo empezar. ¿Qué factores afectan la productividad? La calidad de los recursos naturales, el capital invertido, la cantidad de los recursos humanos, el nivel de tecnología, la configuración de la industria y lo que ya les he comentado del entorno macro y microeconómico. y finalmente decimos que las empresas se pueden clasificar en pequeña empresa, suele contar con un número entre 6 y 20 trabajadores, la inversión es de origen nacional, es dirigida por sus socios propietarios, generalmente no pertenece a grupos económicos nacionales o extranjeros, su mercado no sobrepasa los límites de la región, mientras que la mediana empresa se puede tener entre 21 y 100 trabajadores, son manejados por pocos socios, generalmente familias relacionadas con otros negocios, no pertenecen a grupos económicos extranjeros, y la gran empresa es una empresa formalmente constituida, capaz de emplear a más de 100 personas con capital suficiente para su operación, suele invertir fuertemente en equipos y tecnologías, suele atender mercados de carácter nacional e internacional, generalmente sus acciones se cotizan en los mercados de valores, con lo que es común tener inversiones extranjeras, suele tener contacto y acceso continuo al financiamiento banal. Por ahora, por hoy vamos a dejar esta sesión hasta aquí, nos vemos en la próxima sesión donde vamos a estar hablando de los costos e ingresos de la empresa. Sigo la orden por los canales pertinentes de comunicación y estén pendientes que ya se estará publicando el material y las actividades a realizar en este corte. Feliz tarde. de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!